Ah, este en el sky, igual. Hay 2 line, igual. Que no se como lo podria ir a hacer, igual. Chavo, te gusta tanto, igual. Sube. Sube, si, si. Mano. Uy, te voy a bajar la acción. Tengo que ese rasgo y esta. Oh, me voy. Oh, me voy a bajar el puro. Ya, ya,載lo está. Buena, un poco. Es que la voy a bajar. Oh, me voy a bajar. No, me voy a bajar. Quiero que... ¿Me voy a bajar el puro? ¿No me voy a bajar el puro? No. ¿Qué pasa? Cuidado A ver que tambien me haría igual ¿Cállate? Caí primero per la culia Ya que hice hermano y se la mea que leí ¿Qué con tus cosas? ¿Todo? ¿La mayoría? No me basta Vaya No, vaya Uy el reculeado que quita No 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 pero yo creo que yo la buggeo lo grave por web pero ahora ahora seprició servicio bueno que no servía la preciosa y para abajo Está... Comitiendo esto. Ya hermano, aguanta un poquito. Está reuniendo, está reuniendo. Está reuniendo Héctor. Ya tengo que hacer el 2-B-1. Ya está tocado, aguanta. Ya casi. Se tratan de comer la noche, pero no. Está bien. Voy a ver si lo cuyo también, güey. La aprecio también, güey. La aprecio. Dale hermano, hambre, mierda, el cofre, güey. Reiza tu cofre y arlo, mierda. Aquí hay pa' ti, por si necesito ahí. ¿Dónde? Acá. Suyo. No me enojo. Subió... El otro, el otro, el otro, el otro. Me estás haciendo algo bueno. Voy, voy, voy. Voy a poner un bar. Ya, pero Juan. A lo rápido. Nuestro bar, Julio. Ya, ahora es el que queráis. Subió. y e e e e y 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 e e y 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